bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Atlético Tucumán versus San Lorenzo por la fecha número 10 de la liga argentina temporada 2023 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para Tucumán empezar el encuentro queriendo iniciar con un buen comienzo próspero en lo cual van a tener que cambiar las cosas para el segundo tiempo y gestando de distinto en el segundo tiempo en contrariedad para el primer tiempo en lo cual van a querer atacar constantemente y al final un poco más la puntería sobre el final del encuentro mientras que para San Lorenzo empezará el encuentro tratando de ver y estudiar bien al rival para poder atacar constantemente y tener una buena pasión de juego ya que apenas un tiempo van a tener una buena afinidad y fluidez de juego para finalizar el encuentro trabajando mucho en su forma de jugar ya que en esta lectura de tarot me están indicando que terminarán empatados y ahora voy a ver con el otro más saltar 8 para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 8 de abril de 2023 partido que se jugará en la provincia de Tucumán bien para Atlético empezará el encuentro tratando de renovarse en este encuentro queriendo tener una autoridad de juego para poder cambiar las cosas para el segundo tiempo y despistar al rival con cierta jugada de peligro de gol para finalizar el encuentro queriendo terminar con un buen semblante mientras que para San Lorenzo empezará el encuentro queriendo trabajar mucho en su forma de jugar ya que quieren tener un buen primer tiempo muy laborioso en lo cual pueden tener un buen segundo tiempo tratando de despistar al rival con cierta jugada de peligro de gol finalizando así el encuentro tratando de gestar y demostrar su buen juego ya que en este lectura de tarot me están indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós adiós